cómo están mis queridísimas mis queridísimos bienvenidos una vez más a esta tertulia astrológica que hoy ojalá me salga no sé si me va a salir pero quisiera que sea un poco más corta porque es muy conciso y concreto lo que quiero decirles para mí cada uno de ustedes lo hará lo conciso concreto y lo usará para lo que le sirve si le resuena si no resuena habrán estado escuchándome unos minutos nomás y por qué quiero ser concreta y precisa porque solamente quiero enfocar en que se viene un momento maravilloso y que llegó el tiempo de la humanidad nuevamente para reconectar con los movimientos naturales que estoy hablando de conectarnos con el movimiento que hace la tierra que hace el cielo y por supuesto que hacemos nosotros y que tenemos que estar y entrar en esa sincronía para poder vernos para poder expandirnos para seguir evolucionando con conciencia muchas veces cuando hablo de astrología después me llegan mails o preguntas aquí mismo en el instagram sobre esto de qué me va a pasar qué se viene para qué me tengo que preparar y la verdad está dentro tuyo lo que está sucediendo y lo podemos ver en el afuera y todo lo que pasa en el afuera me trae mensajes de la de mi adentro de quién soy de qué de qué me está pasando lo mismo las personas entonces este momento es un momento de pausa decíamos si les hablé en vídeos anteriores que tenía que ver con este este mes de septiembre en un principio este con con virgo y con toda la pausa inhalé y esta pausa que me hace inhalar y que me permite oxigenar un montón mis células mis neuronas todo mi sistema para que para volver a exhalar y estos son los tiempos también de la naturaleza y de la tierra vamos a entrar el 22 de septiembre ya en pocos días en el equinoccio para los que viven en hemisferio norte en el equinoccio de otoño si autum en latín que quiere decir cambio preparación de cosecha otra vez hacia adentro otra vez preparar el terreno el terreno si mi terreno mi energía lo que pienso lo que quiero hay menos luz para que para ahí empieza a ver menos luz si bien el equinoccio es el día que en toda la tierra es el mismo hay la misma cantidad de luz de día de sol y de noche sí y que al mismo tiempo se iluminan de la misma cantidad de horas hemisferio norte y hemisferio sur y todo esto es entramos en un proceso toda la tierra los del norte haciendo algo que tiene que ver con esto del cambio y del ir hacia adentro de cada vez empiezan a ser más cortos los días preparar el terreno de cosecha conmigo cada uno con sí mismo por el otro lado el hemisferio sur los que estamos por aquí en este caso también en la argentina es primavera en latín es primavera o veris ver primero empiezan a aparecer otros colores empiezan a aparecer las flores empiezan a aparecer en nosotros aquellas cositas que tenemos que empezar a darle más luz para que se sigan abriendo y pueda florecer esto no esto que nos trae la naturaleza que nos trae el cielo que sé que se mete en todo esto que yo digo la astrología la astrología cuántica no estamos divididos cada cosa está pasando al mismo tiempo en el cielo y en la tierra esto que ven ahí atrás es una carta natal creo que es la carta del cielo hoy es lo que está ahí arriba es lo que está acá adentro y porque quiero hacer hincapié en esto dejemos de preguntar a otros lo que está adentro nuestro y dejemos de pensar de que os sigo la pregunta es que me está pasando ahora presente en este momento donde estoy como me siento que es lo que está resonando en que estoy rechinando en donde pataleo en donde no me gusta que me gusta en donde me siento cómoda bueno como trabajo esto como es mi carta donde están mi vibración y mis elementos que me hace falta mover si todas estas herramientas que tenemos y las cuales sabemos más con un montón de astrólogas astrólogos de autores de gente de psicólogos de gente que está investigando y metiéndose en este momento de la tierra que nos está pasando no hay nuestra psiquis sí entonces digo se viene este momento de cambio si este tata que cambiamos el 22 de septiembre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur entramos en el equinoccio cada uno a hacer lo que nos corresponde los del hemisferio norte a preparar la cosecha adentro preparar el terreno mi terreno sí y desde donde venimos además primavera si también empezar a salir hacia afuera empezar a ver a iluminar más aquellas cosas que quiero abrir en mí el 17 pasado y lo habla con el maravilloso astrólogo juan carlos gómez de colombia vivimos la luna nueva en virgo no y es es momento donde no vimos la luna donde preparamos terreno donde limpiamos internamente donde pusimos las nuevas intenciones donde nos conectamos con esto esta semillita que pusimos para trabajar en lo que viene en toda la tierra todos nosotros que quiero para mi vida que me está haciendo sustentable que en aquello que estoy enfocando me amplía que aquello que enfoco me tira para atrás y no me sirve bueno es momento de correrlo cambiarlo re revaluar esa luna nueva trajo esto no próxima luna llena como nos preparamos para la luna llena en aries no los guerreros que vamos a querer salir hacia adelante con todo lo que está pasando internamente ahora en cada uno de nosotros y repito esto constantemente porque las respuestas mis queridísimas mis queridísimos las tenemos cada uno de nosotros y es lo que te resuena a vos y es conectarte con cómo estás con conectarte con tu vibración con tu propia energía mira el cielo metete en el movimiento de la tierra si donde quiera que estés para qué es este momento de que cuántas horas de sol si cuántas horas de oscuridad para que me sirven que puedo hacer con esto no y esto a ver se vienen movimientos siguen los movimientos si bien septiembre fue un movimiento donde los planetas empezaron a retrogradar más los transpersonales urano neptuno y plutón ya entró en retrogradación marte como hablé en otro de los vídeos anteriores y es que quiere decir que están tomando envión esto es un efecto que se hace en el cielo y adentro nuestro eso también reverbera también está tomando envión para todo lo que se viene en estos próximos meses cuando todos estos planetas vuelvan a entrar directo para cuando sigan cuando si cuando entren directo en el cielo que van a venir con más vehemencia a seguir moviéndonos cosas para cambiar a seguir moviéndonos cosas que nos empujan en nuestro camino evolutivo porque si lo vamos a sentir común si ya lo estamos sintiendo como un empuje por más que en marte esté retrógrado un empuje en que en que a veces no quiero ir para ahí no y siento entonces que que si voy para donde no quiero sufro y si ese no querer es lo que me corresponde en mi proceso justamente para poder encontrar más de mí misma aunque mis creencias que ya están viejas y obsoletas me digan que quiero quedarme acá en este lugar bueno sí todo tu energía si todo el movimiento del cielo está moviendo para ese lado la vida sabe más que nosotros mismos es dejate llevar subite a esa ola sí y subite esa ola porque el sufrimiento empieza a ser intenso cuando me entro a pelear con la vida cuando no quiero que la vida sea de la manera que es y pienso que puedo hacer algo para cambiarla y moverme para el otro lado en ese tironeo todo es el tironeo entre el ego y el espíritu y ahí qué pasa me quiebro sufro pasa algo con el sufrir no no pasa nada sigue formando parte del proceso evolutivo ahora estamos viviendo momentos intensos donde ya de por sí por el inconsciente colectivo por toda esta sensación que nos trajo este 20 20 de cambio repentino de transformación de desaparición de las estructuras por suerte para mí como eran antes a un nuevo movimiento y un nuevo movimiento que ya se va a venir en acuario y esto nos va a poner en lugares mucho más creativos de nosotras mismas de nosotros mismos pero por eso les digo 22 del 9 equinoccio y cada uno es pregúntese qué es lo que necesito este hacer conmigo para seguir en este proceso evolutivo arriba de la ola ser feando la y creciendo no y ampliándome nos permitió plantar cositas internas esta luna nueva en virgo nos estamos preparando para la luna llena en aries del primero de octubre que trae movimiento que trae la guerrera que trae al guerrero que quiere meterle para adelante con mucha este que aparte se abren los caminos internos para meterle mucha potencia hacia el hacer y hace el hacer con que y yo creo que viene con este tinte con el tinte de nuestra propia evolución seguir haciendo este trabajo con nosotras mismas con nosotros mismos a seguir haciendo el trabajo de guerreras de guerreros en este camino de cambio profundo sí de cambio profundo intenso poderoso desequilibrante bárbaro bárbaro aunque pataliemos porque esto va a seguir va a continuar marte al entrar retrógrado nos más que es que no o sea nos mete nuestro propio nuestro propio marte hacia adentro mi guerrera para poder verme para poder ver aquellas cosas donde tengo que seguir con potencia parte es un marte en aries toda la super mega potencia empezamos a sentir en el cuerpo no el marte retrógrado es sí o sí empezamos a sentir a veces dolores en el cuerpo es un momento para usar la energía marciana aunque está retrógrada y hacer ejercicio lo dije en el vídeo anterior hacer ejercicio en tu casa saltar a la soga subir bajar y bajar una silla con cuidado porque está este en ebullición internamente este marte pero es para no que no se no para poder jugar esta energía como digo yo es un seguir dando vuelta a los ojos empezar a esta potencia que somos empezar a reconocerla a valorarla a verla hacernos cargo de nuestra propia potencia de nuestra propia potencia para ser quiénes somos quiénes somos con nuestra individuación con nuestra unicidad con nuestro propio ser animarnos a ser quién somos quiénes somos con nuestras diferencias claramente con el resto animarnos a valorarnos de tal manera que la mirada del otro me sume no me reste inclusive si es una mirada que no acuerda con la mía bárbaro me complementa me da algo diferente para decir lo que es la mirada del otro y poder incluir en esta valoración poder incluirme en esta valoración es un momento éste ya desde el sol en virgo y ahora cuando pasamos al sol en libra en el equinoccio del 22 de septiembre es yo digo este es un momento de gran pausa para que para calibrarnos la pausa de tantos planetas retrógrados para decir bueno a ver este qué es lo que voy a que es lo que va a florecer en mí que es lo que donde quiero meterle el foco donde voy a enfocar y poner mi energía si todos estamos enfocando querramos o no en la evolución de nuestro espíritu de nuestro ser de quienes somos verdaderamente enfocando ahí porque la tierra y toda la humanidad y todo el movimiento del cielo nos está llevando ahí la triple conjunción otra vez plutón saturno y júpiter está en capricornio rompiendo las estructuras las estructuras de la fuera las estructuras nuestras como veíamos la vida como nos estructuramos como como nos limitó como entendíamos cada creencia y cada mandato para voló por los aires y va a seguir explotando y es interno entonces vuelvo a conectarme con lo nuevo que quiero para mi vida que está potenciado por este urano en tauro del cual hablamos que también está retrógrado y que el 14 de enero del 2021 vuelve directo bueno ahí ya estoy parada en esto nuevo que hay lo viejo va a seguir muriendo todo este tiempo se va a ir yendo la vida va a seguir cambiando y me va a mostrar el camino de hacia dónde me tengo que mover si la humanidad todos nosotros tenemos que acompañar ese proceso porque va a seguir siendo ese proceso va a seguir sucediendo y en vez de patalear metamos nos con toda nuestra potencia la potencia no que tenemos que somos 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 ese cielo decía este periodo de pausa y calibración nos va a ayudar a reordenarnos para cuando vuelva directo cuando vuelva directo martes 14 de noviembre si el 20 de noviembre también se pone directo neptuno en piscis y ya el primero que se pone directo es plutón si o sea la tranquilidad y esta pausa y calibración hasta el 5 de octubre porque plutón vuelve a ponerse directo vuelve a decir ok qué pasa vamos a seguir limpiando vamos a seguir sacando esto que se está cristalizando y te está enfermando internamente en cada uno de nosotros y en la tierra en general se va vamos a seguir viendo cómo salta la luz toda la corrupción toda toda la todo lo que está podrido cómo cambian las estructuras en cuanto a a todas las estructuras desde la salud hasta las religiosas las instituciones de todo tipo vuelan van a seguir volando por los aires este es una época tanto en el hemisferio norte no donde van en el otoño autónoma en este super cambio se ven todos los colores vamos a seguir viendo todos los colores y la primavera en el hemisferio sur vamos a empezar a ver que florece que florece y que vamos a tener disponible en este tiempo del equinoccio y serán 89 días 90 días que tenemos para ver ok que está floreciendo para que para después el el nuevo cambio cuando entre el solsticio sí y esto y esta pausa que quise hacer hoy es volvamos a reconectar con los ciclos naturales somos esos ciclos naturales cuando nos queremos mover hacia otros lados y querer seguir conectada con lo que me es agradable lo que me gusta y ahí es donde empieza el tironeo a no el otoño no a no en la primavera quiero el verano no dale esto este es esta es la oportunidad este momento ahora acá 22 de septiembre equinoccio sí y es ir acorde a esos movimientos con lo que traigan sí decirles que nos estamos preparados preparando además desde hoy desde hoy quiero decir como hoy presente hoy cada día para seguir este cerfeando este año tan único para la humanidad como como lo está haciendo como lo va a seguir siendo y eso son años 2020 2021 2022 para seguir moviéndonos para seguir sacando para seguir dejando este lo que ya no nos sirve de lado y dejándolo morir en nosotros mismos contarles qué también va a entrar directo saturno en capricornio él 29 de septiembre empieza toda esta triple conjunción no que es la que estaba parecía que estaba quieta pero estaba retrogradando ya entró júpiter directo empezar a meterle esto de la expansión de esta energía la expansión de que energía de la de plutón por eso les repito vamos a seguir dejando morir partes en nosotros mismos cuando no lo hagamos igual eso sucede entonces cuando no lo hagamos es pelearnos con la vida la vida sabe y por algo está trayendo lo que está trayendo entonces es ok me meto en ese movimiento que es lo que soy pensamos la vida es algo diferente a nosotros no lo del cielo diferente a nosotros no somos nosotras mismas somos nosotros mismos entendiendo evolucionando y bueno si no entendemos tampoco pasa nada como siempre digo simplemente iremos este así medio caminando y y el camino nos llevará hacia lo hasta el momento que entendamos de qué se trata todo esto y digo que nos estamos preparando y con esto cierro para lo que va a ser la conjunción que a mí yo lo estoy esperando con mucha con muchas ganas desde hoy no desde desde todo este año como como muchos de nosotros que es en la unión en el cielo que va a ser el 20 de diciembre de saturno y júpiter en acuario porque hacía más de 200 años que todas estas uniones esto va a ser la conjunción pero las cuadraturas las suposiciones eran en signos de tierra y que trae acuario y trae aire trae nuevas formas un poco más livianas creativas livianas pero esto como todo lo que digo es algo que creo yo disruptiva y y en algún punto desequilibrante también porque nos vamos a tener que adaptar de de este de esta estructura y de esta expansión del hacia lo nuevo y hacia lo nuevo un poco como lo estamos viendo en en esto de la comunicación en en las estructuras más desapegadas en la libertad el sentirnos más libres en todo sentido pero esta libertad que vamos a empezar a sentir que ya está resonando en nosotros internamente se va a abrir con mucha más potencia y acompañado con todo el movimiento con este Marte en Aries son momentos que vamos a a estar acomodándonos a esa energía que viene y que me parece que este esta pausa esta calibración de este equinoccio que arranca en este mes de Libra no un mes cardinal el sol o sea empezamos otra vez a redirigir nuestra energía si de signo cardinal como todos los cardinales tienen un lugar hacia donde se dirigen y hacia ahí estamos yendo todos nosotros seamos conscientes de esto o no así que que tengan todos un súper arranque inicio comienzo de equinoccio les deseo que puedan hacerlo completamente conectados con los movimientos de la tierra del cielo que es lo que somos realmente voy a volver a dejar la información del curso que va a arrancar el 17 de octubre sí que va a ser sobre las lunas en esto de la astrología cuántica las lunas como mecanismo lunar los dones que trae el poder conocer ese mecanismo este que repetimos como si fuéramos niños todavía o niñas y ya no somos ni niñas ya tenemos otros recursos ya incorporamos la energía y tenemos mucho más herramientas para poder jugar y no quedarnos en ese solamente en una partecita de nuestro ser de seguridad sino abrirlo y expandirlo y poder relacionarnos mejor con nosotros y este con los demás eso va a estar está en el instagram mil y la y ok arroba mil y la y ok o lo voy a dejar también en la información este todo para que clic en un link y puedan enterarse bien en detalle de qué se trata ese próximo curso les mando un beso grande que estén muy bien no